Arte postmoderno Hoy vamos a presentar Illuminati Illuminati lo realicé con lápices de colores y marcadores sobre Passepartout Illuminati hace referencia a este grupo de nuevo orden mundial donde podemos observar todos los símbolos mazónicos el ojo que todo lo ve, que es tan característico los cuernos de la bestia, la adoración al demonio que a la vez está realizando una figura típica de los mazones que es el símbolo de la escuadra con el compás Esta es la ciudad del nuevo orden mundial y triángulos a doquier típicos de los mazones Illuminati www.artepostmoderno.com.ar Visitenme www.artepostmoderno.com.ar